Grupo 1 y 2, venid con nosotros dentro del gran agujero. Nuestro escuadrón ha preparado una comida deliciosa. Oh, vaya, ¿qué es lo que pasa? ¡Grupos 3 y 1! ¡No, no, 2 y 4! ¡No, no! ¡Todo el mundo dentro del gran agujero! Oh, ese no es muy buen sitio para hacer un nido. Afirmativo. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Al habla el soldado Barney! ¡Hay alguien ahí! ¡Cambio! ¡Soldado Barney! ¡Al habla el coronel! ¡Solicito un informe de la situación! ¡Cambio! Bueno, parece que un pájaro azul con plumas está bloqueando la entrada, coronel. ¡Cambio! Afirmativo. ¿Hay alguna víctima ahí abajo? ¡Negativo! ¡Todos los soldados están aquí! ¿Dentro del hormiguero? Afirmativo. Y aún mejor. La jornada de puertas abiertas ha sido un éxito. Los insectos de la pradera también están aquí. Es genial, ¿verdad? Sí. Es genial. Te mantendré informado de cualquier novedad, Barney. Cambio y corto. Hay salida de emergencia. Están atrapados. ¿Qué haremos? Nadie puede ayudarnos a ahuyentar al pájaro azul porque todos están atrapados. Tranquilo. Antes voy a comprobar una cosa. ¡Laya! Tiene una pluma torcida. Es por ese motivo que no puede volar. Una pluma es como una antena. Se puede reparar. ¿Pero cómo? Solo somos tres. Se lo diremos a las abejas. Seguro que estarán encantadas de ayudarnos. Buena idea. ¡Vamos! De eso ni hablar. ¿Cómo? Pero no podemos dejar a todos nuestros amigos atrapados dentro del hormiguero. Los guardias de la colmena se encargan de vigilar la colmena y las hormigas se encargan de proteger la pradera. Nunca al revés. Después de todo lo que Paul y las hormigas han hecho por usted, ¿no las ayudará? Le recuerdo que soy caballero de la orden del panal. Ya lo sé, pero yo soy el responsable de la seguridad de la colmena y me niego a permitir que la abandonen. Pues hablaré del tema con la reina. Imposible. Su majestad está en una reunión con su prima. A dos reinas no se las molesta. ¿Y eso por qué? Porque es un delito contra la corona. Por eso. Buena suerte, de todas formas. Esto es muy injusto. Sí, pero no dejaré las cosas así. Paul y yo volveremos al hormiguero y tú esperarás a la reina. Cuando termine la reunión con Mónica II, cuéntale todo lo que ha pasado. Vale. Barney, ¿estáis bien? ¡Cambio! Afirmativo, pero nos aburrimos mucho, coronel. Tranquilo, soldado. Os sacaremos de ahí. ¿Tú y yo? Quien no arriesga, no gana. La misión Pájaro Azul está en marcha. Coronel, ¿cuál es exactamente tu estrategia? Fácil. Nos acercamos al Pájaro Azul, P, le ponemos bien la pluma, A y salimos huyendo. ¡Cambio! ¡H! Antenas. ¡Coronel, agárrate a mi pie! ¿Estás bien? Afirmativo, pero la misión Pájaro Azul ha sido un fracaso. Necesitamos más peso, más soldados. Tal vez Willy pueda convencer a la reina de que nos mande algunos guardias. A ver, ¿pero de qué estarán hablando? Ya han pasado horas. Tengo que decir que tu destilería está muy... ¿cómo decirlo? ¿Bien organizada? Exacto. Gracias. Yo... ¡Oh, oh! ¿Aún sigues aquí? ¡Vamos, lárgate! ¡Majestad! Un Pájaro Azul bloquea el hormiguero. Las hormigas necesitan ayuda. Vaya, esto es... ¿Cómo decirlo? ¡Horrible! Mandaremos a los guardias reales para que ayuden al coronel. ¡El canciller no quiere mandar ayuda! Los guardias protegen la colmena. Imaginad que las avispas nos atacaran. Me niego a arriesgarme. Es cierto. Eso sería... ¿Cómo decirlo? ¡Cobarde! De acuerdo. Sé bien lo que tengo que hacer. Pero, Majestad... Pronto no quedará comida. Nos lo hemos comido casi todo. Muy rico, por cierto. ¡Hemos traído refuerzos! Gracias, Majestad. Pero, ¿dónde están? Justo aquí. ¿Quiere decir que nos va a ayudar usted? Exactamente. Willy me lo ha contado todo. Nosotros recolocaremos esa pluma. ¿Estás segura, Majestad? Afirmativo. Te lo debo, Paul. Negativo. Es muy peligroso. Nunca cuestiones una orden real. Su Majestad ya tendría que haber vuelto. Es cierto. Si le ocurre algo, sería... ¿Cómo decirlo? ¿Totalmente inadmisible? No. Más bien, tu culpa. ¡Oh! Soldados, muy importante. Todo soldado tiene miedo en su primera batalla. Quien diga que no, miente. Tengo mucho miedo. Yo también. Recordad que el verdadero héroe es el soldado que lucha incluso si tiene miedo. No olvidéis que el enemigo tiene tanto miedo como vosotros y viceversa. Preparaos para el despegue. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy bien. ¡Vámonos! ¡Cuidado! Me encargaré del pico. ¡Seguid con la pluma! ¡Estoy aquí! ¿Qué? ¿Te rindes? ¡No vamos a conseguirlo nunca! ¡Y se va a comer a Maya! ¡Majestad! ¡Estoy aquí! ¡Retirada inmediata! ¡Vaya, vaya! Parece que he vuelto a arreglar el problema. Realmente soy necesario. Coronel Paul a Barney. El pájaro azul se ha ido. Repito, el pájaro azul se ha ido. Vale, coronel. Pero nos hemos inventado un juego genial y antes nos gustaría terminarlo. ¿Qué? Esta noche es un gran placer homenajear la valentía. Reina Cristina, soberana de la colmena Mil Flores, la nombro dama de la Gran Orden de las Hormigas. Oh, muchísimas gracias, coronel. Normalmente este honor solo está reservado a las hormigas. Se lo merece de veras, majestad. ¡Soldados! ¡Aplaudí! ¡Bravo! ¡Majestad Martina! ¡Venga, mi reina Cristina! ¡Venga, su majestad!